Un grupo de pobladores están requiriendo su atención para que tengan el apoyo y la ayuda gubernamental que todavía consideran insuficiente, sobre todo por parte de las autoridades estatales. Y el segundo es acerca de bloqueos y de incidentes en otros lugares en donde no ha habido una gestión adecuada de la obra pública y por eso se está protestando. Pero no tiene nada que ver con el proceso electoral. Esto hay que significarlo. Oaxaca como nunca está demostrando una enorme seguridad, una enorme participación y un deseo de ejercer con libertad y en conciencia el voto ciudadano. Hay que magnificar de que Oaxaca está siendo un ejemplo nacional acerca de lo que están haciendo las oaxaqueñas y los oaxaqueños. No es minimizar los incidentes, es dimensionar los incidentes, pero sobre todo el gran esfuerzo ciudadano, de participación y en Oaxaca decirlo claramente, de hacer una enorme transformación. La cuarta transformación en Oaxaca. Muchas gracias.